Controlando tu mente, Edison Zuluaga Quisiera meterme en ti, pa' que sepas lo que siento De nada yo me arrepiento, porque siempre fui feliz Yo quisiera que supieras, que te amo con el alma No voy a perder la calma, debo de esperar al fin A que resuelvas tu vida, y yo volveré por ti No es posible que hoy se termine Si en la vida, si nadie se amó Al no entiende, no es la despedida Se acaba mi vida, si no estoy con vos Cuando muere una verdad, la asesina una mentira Yo mataría una verdad, si no te entrego mi vida Una pistola en la frente, no te saco de mi mente Quisiera partirme en dos, dueña de mi corazón No es posible que hoy se termine Si en la vida, si nadie se amó Al no entiende, no es la despedida Se acaba mi vida, si no estoy con vos Al no entiende, no es la despedida Al no entiende, no es la despedida ¡Suscríbete al canal! 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 Let it go Let it go Los control, lose your mind, lose your body Let it go, let it go Los control, they don't know Just let it go A la gente le gusta que le den duro a la música Let it go 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 Soy el hombre que roba todas sus caricias 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 ¡Gracias! 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 I want that house music so well I've got my power in that dance music I've got that dance music, I've got that dance music So how, you wanna feel the mood, I'm trying to lose it You've got that dance music, you've got that dance music So how, I've been the machine like that Mr. 3, I'm fast, checking in for the remix You know they had it 75 straight, what's it up? What is it, it's gonna be called Call 8 Que bola de cada, que bola de omega And this is how we gonna do it 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.